La vuelta a la normalidad poco a poco en el mundo del deporte, siempre y cuando la situación epidemiológica, por supuesto, así le permite. Atención porque va a servir un lanzamiento de esquina. Creo que tenemos cerca de 100 personas a través del canal YouTube y hay que recordar que nos gusta que los partidos... Gol, gol del Yosetense, gol del conjunto. Hemos tenido expulsiones, penaltis, alternativas en el marcador, polémica, expulsión del entrenador visitante y ahora un lanzamiento de esquina que despeja Bardolet de cabeza para alejar el... ...el Cudi y ahora en contra del equipo, piloto curta, capo d'Avo, hop, per Rigo, piloto punto de penalti. ¡Davo de uno, davo! ¡Piloto punto de penalti, rebuja Cristian! ¡Treo Rigo, s'ha encarregat de la pilota aturada, balón punto de penalti, rematada Pere! ¡Pilota aturada, precisament! ¡Fins de ser rematador este el equipo! ¡Pilota el primer pal, rebuja! ¡Pilota! ¡Pésar! ¡Pilota part! ¡Ringo, rango, no tenemos un empat! ¡Quant que se irá a la darrera jugada de la primera part! ¡I molta gente dentro de la banqueta, dentro de la área petita, segon pal! ¡Iquino! ¡El que posi la pilota, punyal! ¡Pilota el segon pal! ¡Rebuja! ¡Será Sol Sillas que remata! ¡Pilota que acaba impactant! ¡Treta de corna! ¡Las juguetes de Pillo Perill, de la Quillo, visitant, han estat en aquests balons de corna! ¡Uy! ¡Pilota! ¡Ten gust! ¡Ara en Nico! ¡Els gols! ¡Els gols són fallos moltes vegades! ¡Sí, sí! ¡La Quillo Zatí, cercant aquest empat! ¡Avui el Cudi! ¡No troba rematador! ¡Rebuja! ¡Preparat per entrar al escamp! ¡Supost que en sustitució! ¡Cristian! ¡Punt de penalt! ¡Rebuja la defensa de nuevamente! ¡Segon pas! ¡El clímax del partit! ¡Pilota! ¡Punt de penalt! Y de momento el juego, que es poco fluido por parte de ambos equipos. Es por la genera peligro. Ahí está el lanzamiento desde el centro del campo del Yosetense. Un balón largo buscando el remate dentro del área, pero sin... La primera parte ha empezado directamente buscando puerta. Lo conseguía a los primeros minutos. Y esta jugada que se queda... Participación por parte del chat y le estamos muy agradecidos. Necesitamos que la partita este año dominando el fútbol de las Islas. Ojo al lanzamiento de la falta libre en directo a favor del equipo Yosetí buscando la cabeza. Allá Rigo y Cristian. Veurem qui serán encarregats. Serán Rigo. Punt de penalt. 20. Des 24 protagonistas. Des 22 protagonistas. Rigo. Segon com el punyal. Lo podrá Cristian. Punt de penalt. Balón dividido. Intentamos chutar. Minutes de esta segunda parte. Treu Sosías. El Cudi. Yosetense. Sosías. Segon pal. Pilot de Garragutia del punt de penal. La defensa. Y va a intentar sumar de tres, como queremos hacer, por supuesto, para llegar. A ver, el Osetense lo ha entrenado un tal Nico López. Que se las sabe todas. Es el técnico por excelencia de esta categoría. Y no puedes dejar que los minutos pasen porque se las sabe todas. Porque no se puede especular con el resultado. El playas tiene que ir decididamente. Que también intentaba sorprender al portero Villarreal. Pero no lo ha hecho con demasiado acierto. Y se ha ido el balón. Se ha estrellado contra otra vez el lateral de la red. Ahí está el conjunto naranja. Intentando poner en marcha otra vez el balón para atacar la puerta. Desde Italia. Gente que nos sigue desde Gran Canaria. Y aquí nuestro amigo Adrián Iglesias que dice que espera que marque gol Josemi. Pues ojalá Josemi. Y quien sea, ¿no? Cuanto más goles, mejor. Sí, como si quiere meter Steven. O sea, al final lo que importa es ganar. Sumar los tres puntos. Y coger. Supongo que infantil a Levin porque luego a partir de ahí ya sé que tienen que pasar a femenino. Pero, ojo. Excelente. Nos dice nuestro amigo. Está hoy ataviado de chubasqueros hasta arriba. Y la cámara, ¿eh? Por suerte, ahora mismo parece que se ha detenido un poquito la lluvia sobre Magaluf. Para José y Socias, en el midriscamp jugarán Cristian, Pau, Toffo. Un gol lateral esquerre. Chisco y Dalgo, ¿no? Chisco y Dalgo. Tiene mucho recorrido por la banda. Tanto han jugado lateral como un poco menos de voluntad. Y, bueno, muy debutos. Esperemos que si no se lo hagan en su lugar. Ya se quiere poner por delante. Ahí va el chuz. Gol. Gol. El remate o del capi de Sevilla. Quien hemos escuchado esta semana, por cierto, animando a la gente a que se acercara hasta el polideportivo de Magaluf. Siempre tendré ese recuerdo del playas y de Carlos Martínez también como última entrevista. Y un ciclo que se... Y que ha hecho feliz a Marta Sampas, ¿verdad? Leíamos el otro día también a través de las redes de nuestra comentarista de lujo. Hoy aquí en el polideportivo municipal de Magaluf, donde ojo porque ataca el playas de Calvía, buscando poner las tablas, el lanzamiento directo y el gol. Lanzamiento de esquina para intentar desnivelar ese marcador. No lo puedo repetir en esta temporada. Qué bien, le queda la camiseta naranja a Marta Sampas como mantita. ¡El remate! De cabeza, no sé si ha tocado... Y para el... Y bien también las copitas en el... Sí, sí, sí. ¿Dónde? Bueno, sabes perfectamente el emblemático. Balón, primer pal. Lo tocamos, Osías. Este lanzamiento de falta, jugada ensayada. Vemos a Pacheco que se la da a Josemi. Buscando el balón dentro del área, balón para Gori. La Pacheco que se la da a la derecha. La Pacheco que se la da a la derecha. Segon pal. ¡Eso grande! ¡Fora! César siempre, onipresent. Intentava tornar a jugar aquestes semanas. Y así topa el equipo, lo atrapa. ¡Fora! Pilota aturada, Pizarra, Cristian Sánchez de la Podama al frontal de Sarp. ¡Fora! 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 Steven desde su portería. Lo hace en corto, jugando con su propia defensa. Ahí está Steven jugando con los pies. Lanzamiento largo, a punto de llegar al medio campo. Buscando la cabeza de Bardolet, que no ha podido... ...el nuevo gol que se sume a su cuenta particular. Por parte del yosetense, Villarreal estará en la portería. La acompañan Pere Amer, Vaz, que es el capitán del conjunto del reygué. Cristian, Pablo González, Montori, Dózil, Zamora, Socias, Pau García y Nicolau. Nicolau serán los futbolistas que hoy están intentando ya plantar cara al superlíder de la tercera división. De Magaluf, yo creo que la gente tiene ganas. Si hacemos una encuesta ahora mismo a pie de calle, vamos, que ganaría por goleada. Que la gente quiere volver a ver a su equipo marcar un gol. Cuando aquí se marque un gol, prácticamente se va a caer el estadio. Porque yo creo que añoramos un poco, también desde la tribuna de periodistas, un poco escuchar el gol. Esta temporada hemos visto tantos campos partidos. El rugido del gol, ¿verdad? Efectivamente. En ocho minutos, del 24 al 32. En ocho minutos, el Playas ha volteado el partido. Un partido que se había puesto realmente complicado tras el primer gol del reygué. Llegado en el minuto 14 y que ahora se pone en franca ventaja para los nuestros. 2 a 1, ahora los que tendrán que remar en contra. La tribuna estamos un poquito tapados, al menos, porque sí que está cayendo sobre el césped de Magaluf. Hace frío, hace frío, así que bueno. Fafred, Fafred. Iba a decir, no nos podemos acercar mucho unos a otros, eh. Distancia y seguridad, pero bueno, se está bien, se está bien aquí en Magaluf. Y sobre todo, de momento, con este más tres que sumaría al Playas. Si esto termina así. Madre mía. Se ha venido el Playas arriba. Oye, vaya remontada, ¿no? Sí, sí, la verdad que desde que hemos encajado el primer gol, el equipo se ha venido arriba. Y han conseguido dar la vuelta al partido. Así que es verdad que, por línea interna, me comenta algún amigo que no ve del todo claro. Tónica esta segunda parte, con un Playas por delante, de momento con dos a uno. Y con también hombres calentando, eh, por parte del Playas. O al menos hablaba también ahora Carlos Martínez con alguno de los suyos. Creo que tenemos aquí el banquillo. Bueno, ahora estamos acostumbrados a este tipo de banquillos. Luego se echará de menos, ¿no? Tenerlos cerca aquí en la grada, porque así lo marca el protocolo. Efectivamente, los jugadores tienen que estar ubicados en la grada. Algunos personales, algunos miembros del personal del cuerpo técnico tienen que estar en el banquillo. Pero, claro, como hay limitaciones, como tiene que haber distancia de seguridad, pues, por precaución, tienen que estar ubicados en la grada. Está arrancado ya esta segunda parte, minuto cuarenta y seis prácticamente de juego. Con un yosetense, dorsal 16 del conjunto que dirige Nico López Zamora, quien actualmente conduce el balón y distribuye hacia Tata. Genera muchísimo peligro y por eso tiene tanto gol en este conjunto, el de Nico López, que vemos que juega bastante directo. Juega por banda, balón largo y a ver si alguien remata dentro del área. Lo increíble de este yosetense es que no se esconde. A través de YouTube, a través de Sennlaz, que podeu veure, podeu interactuar amb nosaltres, podeu fer comentaris, intentarem contestar si no els arriben. I sempre amb educació, com és normal, les vostres sensacions, mirant aquest partit, on a prop ja... Arribat a les mans de Tomeu, que juga ràpidament cap a bas. Pau, ara que faig la posició de Rigo, amb aquests dos pivots, ajudant de Christian. I Nacho i Davo acompanyen a Ander Montori. Ofensiu el canvi i veuré si li dóna resultat. Tanto, realmente, se decidirá todo, cuando se venderá todo el pescado. Marta Sampas, la tenemos ahora mismo en IB3 Radio, haciendo deportes en la emisora autonómica. No se habla mucho allí en IB3 del fútbol balear de la tercera que estaba el Formentera y el Mayor Cabé. Serían los naranjas los líderes a estas alturas de la liga. Pues sí, como bien dices, la tercera balear, bueno, la seguimos lo que podemos. Tenemos resultados y es verdad que he destacado el trabajo que hace el Playas. Y sí que, bueno, prestamos atención en todo lo que podemos al líder. Y sorprendente, como dices, estar entre equipos, ya no solo... Supongo. Sí, yo y... O sea, tú le llamas a Tolo y dices, mira, Tolo, que este fin de semana me tengo que ir para ahí para el Playas, que ya que no puedo hacer caja, pues por lo menos tú me regalas la camiseta y ya no vengo aquí para nada al Polideportivo de Magalú. Tú bien sabéis que cuando se sigue a un equipo, en este caso desde Radio Calviá, siguiendo... Me encanta, es un presidente, Álvar, que no se esconde. Algún o otro podría decir, bueno, vamos a ver cómo va, somos un equipo pequeño. Bueno, somos un equipo como somos, tenemos el presupuesto que tenemos, pero nuestro presidente, el presidente del Playas, quiere subir y, insisto, no se esconde, lo dice claramente. Eso es un mensaje claro de cómo ha evolucionado el club, de cómo ha crecido el club hasta estas dimensiones. Estando en tercera división, sabiendo dónde se juega, dónde se defienden los colores del Playas de Calviá, pero sabiendo que es una temporada idónea para lograr el ascenso en la reestructuración de las categorías de la Federación Española. Actualmente no encuentro un mejor plan, una mejor hoja de ruta que ascender o intentar ascender, al menos esta temporada, y luego pueden pasar cosas, ¿no?, que diría aquel. Armando, yo creo que es una persona conocedora de la... Bien, nos quedan 90. Pues muy bien, y por cierto, vamos a aprovechar también para hablar desde aquí, desde el canal YouTube de Playas de Calviá, para dirigirnos a la persona que ganó el último partido, que ganó, en aquel caso, eran otros 30 euros de un vale en calzados Inca, también en el centro comercial La Vila, y que no hemos conseguido localizarlo. Así que hoy es tu día, porque si no, yo creo que... El Playas ahora mismo, totalmente distinto al primer cuarto de hora, llevando el partido donde quiere y dándole la vuelta de esta manera, ¿no?, como decías, empatando, y después, ocho minutos después, dándole la vuelta y poniéndose por delante en el marcador 2 a 1 a 10 minutos del descanso. Un resultado ideal que esperemos que pueda ampliar el Playas y estar un poquito más tranquilo. De esta segunda parte ha habido un cambio en el Playas de Calviá, se ha retirado el dorsal 4, Pajuel ha entrado el 9, Miquel. Así que, única sustitución de momento en los 54 minutos que llevamos de encuentro. Pero, como decimos, una única aproximación de Mar Matas por este perfil izquierdo. Un centro-chut que desvió el portero Bartomeu Villarreal. Pero en ferry, saliendo a las 6 de la mañana de Palma, siempre es complicado ir a esos sitios. En San Rafael el trayecto no es tan longevo, no es tan complicado, pero aún así es un desplazamiento. Y el Formentera es muy fuerte en su feudo. La dinámica del grupo que es lo importante, más allá de lo deportivo, que estemos bien de salud. Desde luego, y hay que hacer también otra corrección, ya que nos ponemos que el Formentera San Rafael se juega mañana. Se juega mañana domingo, el duelo pitiuso. Lo que importa aquí, al fin y al cabo, la liga es una carrera de fondo y lo que importa es cómo acaba, no los resultados en particular. Ojalá, la jugada de ataque del Jose Tensas interna dentro del área. Buscaba el rematador. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol, gol. Gol, gol, gol. Intentamos jugar con Pau. Seguir esta pasada y crear perill. Mira la Quijosa Tense, la Quijosa Tí, l'equip visitante. Juga Pau. Pau juega. Opa banda per Davo. Intentarà Davo hacer una centrada. Lo hace. Primer pal. Y pilota. Que ha arribado. Fabri o Nacho en este caso. Nacho en este caso. Cap a Socia. Socia la palma del segundo pal. I no. D'aquest partit que vos estoy contant aquí en aquesta retransmissió des del Cudi. Streaming. Juga Pau. Cap a Pella. 20 jugadors dins del camp de l'equip. El Cudianc. Intentava posar el balón. Balón penjats. Tres veterans realment en la plantilla. Pero es un equipo que en cualquier momento te puede sorprender. De hecho, el último rival del Playas. Que fue capaz de superarle. La Peña San Jordi. El Llosetense plantó un muy buen partido ahí. En un campo prácticamente inexpugnable esta temporada. Y logró un más que valioso empate a dos. Vimos el partido de la Peña Esportiva San Jordi. El Playas lo pasó muy mal. Es muy complicado ese desplazamiento. Y este equipo. El Llosetense le plantó cara. Del fútbol todo cambia, ¿verdad Álvar? Efectivamente. Habrá una reestructuración. Lo que se entiende esta temporada como segunda B. Que está integrada por 100 equipos. Normalmente son 80 por temporada. Pues bueno. Tiene que ser esa categoría integrada por 40. Claro, ya de pasar de 80 o de 100 a 40. Notaremos el gol. Según la indicación de Álvaro Moreno a Montori. Al dorsal número 9. El lanzamiento de saque de esquina. Y el gol de Montori. Que de momento sirve para que el equipo del Reygués se adelante. En el luminoso Playas 0. Yosetense 1. Hay que irse arriba a los futbolistas del equipo naranja, por ejemplo. Primero es al Playas, recordemos, con 38 puntos. Con un partido menos que el Formentera, que ha disputado 18. Pero el Formentera tiene 36 puntos. Y se enfrenta al... No llueve sobre Magaluf. Lo cual ya es noticia en este complicado fin de semana de frío, de lluvia, de viento. E incluso de nieva ahí en la serra. Atención al ataque del Playas de Calvía. El balón colgado del encuentro comercial. La Vila y que nos regala 30 huracos en un vale. A quien participe poniendo únicamente la palabra Playas. Mario. Y nada, también que dejen ahí un me gusta en la retransmación. También, que no ha efectuado ningún cambio en el descanso. Pero puede que Nicoló López también esté ojo al banquillo. Y cuidado que el Playas ahora sí. Se acerca al área, pisa al área. Venga, y continúa Bardolet. Es quien tiene la pelota. Se le llamaba, no sé si esta temporada se le ha quitado ese apodo a Álvar. Bardolet. Al menos yo recuerdo, tuvo una buena temporada marcando muchísimos goles y era Bardolet. Hombre, marcó su primer gol hace 10 días. No está viviendo la temporada que yo sabía. Hasta luego, Mario. No está viviendo la temporada que yo viví. Sí, que sí que le tenían ese apodo porque era el máximo goleador. Ahora mismo es Josemi. A ver si encuentra hoy. Bueno, se van alternando. Lo importante es que el equipo sume. Quien marque los goles es secundario. Pisa ya en estos tres primeros minutos de la segunda parte. Va pisando, ahora es la segunda vez que lo consigue. Cuidado que la cuelga. Uy. El peso en oro de cara después a la segunda fase del campeonato, ¿verdad? Efectivamente. El Playas de Caldea es un equipo que rentabiliza muy bien los tantos anotados. Apenas concede también. Así que de cara a esa segunda fase, que se acumula todo, recordemos, tanto puntos como goles a favor como en contra, pues es importantísimo. Todo lo que... Ahí al club catalán intentó ahí probar suerte y volvió pronto, ¿eh? Una lesión también le frenó. Pero es verdad que desde... Steven, que de hecho fue el portero en la Copa Federación, ¿no? Esa bonita competición que disputó a principio de campaña el Playas. Y bueno, la habitual venía siendo todo lo Barceló. Pero bueno, que jugó, por cierto, el pasado fin de semana. Pero bueno, vuelve a apostar por Steven. Da un poco de aire al equipo. Deja que respiren un poco y que se sientan importantes todos los jugadores. Y eso es importantísimo dentro de un vestuario. Porque la temporada, aunque el sistema de competición haya cambiado, la liga es larga, es complicada. Y todos tienen que estar involucrados. Efectivamente. Y eso sí que lo maneja también muy bien Carlos Martínez. Lo que es el vestuario, importantísimo para poder mantener la tensión durante todo el campeonato de liga. Como está... Con mucho al Playas era el máximo representante que había en ese momento. Y ahora también. Pues se crean amistades. Y la verdad es que con todo lo Barceló me llevo muy bien. Y bueno, de esto de las redes sociales alguna vez me ha visto con otra camiseta. Y se picó. Y me dijo, pues vas a tener una bonita naranja. Y así también la podrás lucir. Y desde ese entonces todavía no nos habíamos visto. Y a mí me la he regalado. Así que desde... ...el dorsal número 9, a Miquel Jaume, de cara a esta segunda parte, piernas frescas, para afrontar estos siguientes 45 minutos. Venga, pues cambios por parte del conjunto local, no por parte del yosetense, que sepamos. Un yosetense que se adelantaba al marcador, ¿eh? La segunda parte se engancha ahora al canal de... Mucha, mucha información sobre el Playas de Calviá. Por ejemplo, la entrevista que ayer mantuvimos con Polero. O esos ánimos que esta semana ha dado a través de las redes sociales Sergio Sevilla, para que la gente se animara, se viniera al polideportivo de Magalú. ¿Y el vostro con lo que tú has dicho? Sí, un 4, un, un, tres, dos. ¿Sos los dibujos del míster ya? Exacto. ¿Las interpretan el jugador después? Sí, después de ese bambayo un poco el partido, pues se convierte en mucha marcha. Poden ratificar, com tu ho has dit, és més fàcil canviar d'entrenador que no canviar a 22 jugadors. Canvi n'hi ha hagut molts, ser banquetes, en aquesta minilliga que poden dir, és una minilliga de 20... Vull ser partits de tercera divisió. Això és mal de... És mal de fer, eh? Bona de dir, mal de passar. Ha dit, des d'aquí, pues una... Pas, 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 pas. Un divest i una hora bona. Som molt de llenés en aquesta època, avui, vispera de Sant Antoni, dia de menjar espinagades. Jo ja n'he menjado una que la nostra, avui. Jo ja n'he menjado una que son de Beresfets. Va a cruzar el medio del campo, ¿no? Así que es bueno en el minuto 27, cuidado que ahora ha hablado, y contraataca el yosetense, pero bueno, el playa es muy distinto a los primeros 15 minutos, que era cuando llegaba el gol ese primer... No nos falta de nada. Hemos venido con el abrigo, mantenemos la distancia de seguridad, eso sí, pero bueno, el calor humano que nos falte, ¿no? Al menos tenemos aquí público, tenemos afición, tenemos un partido bastante apetecible ahora mismo sobre el tapete verde. Pues sí, el playa es de Calviat. Recupera Socias, se'n va cap endavant, ara cap a Fabri, Fabri cerca a Toni, a volatio, punt de penalt, Socias chuta, i aturada de Rubén. Manes, crec. Recupera el quinzeosetí, que surt en contraatac, juga Nacho, ha recuperat Nicolau, que s'incorpora també a l'atac precisamente amb Nacho, s'ha frenat, la posa el segon pal, rebuja la defensa de Nou Nicolau. Netamente, este pilota, y el capitano, juga cap a Fabri, Fabri cap a Ander, Ander cap a Toni, es un 3x4, pilota el segon pal. ¿Cuáles son los últimos partidos? Efectivamente, lo vimos hace escasos diez días, en la victoria 3-1 ante el San Rafael, cuya estima... Empezar otra vez desde cero, Playas de Calviat, uno, Josep, segundo el gol de Borja, para, insisto, poner el empate del marcador, pero ojo, porque el Playas quiere más al lanzamiento, ¡fuera! Este gol, que no hemos, yo personalmente no lo he podido ver, pero tú dices que ha sido un penalti claro, ¿no? Sí, ha sido un derribo dentro del área, lo ha agarrado, al jugador del pilo, si quieren echar atrás al vídeo, es espectacular, lo que ha hecho Carlos Martín, no sé si ha sido capaz de captarlo en la cámara, pero se ha llevado los aplausos de la grada. Sí, sí, y sus jugadores también, que hacían el cachón de Hito, pero él se ha girado y les ha aplaudido también, Carlos que estaría para salir. Lo va a despejar, de hecho está montando el contraataque, el Playas de Calviat, atención por la banda derecha, buscaba la posición del dorsal, el número 11, está buscando también, a su vez, parecía que era falta de Playas, en el centro del terreno del juego, no ha sido así, y este balón que busca la portería del Jose Tense, atención la jugada, y el gol, ha saltado al terreno del juego hace unos instantes, buscando otra vez la espalda del Playas, salió muy bien Villarreal para despejar el balón, y gol. Jugo Rigo, un jugador que va hasta aquí, el recupero César, el capitano, Jugo Molvé, Fintra Molvé, Cabezas, y gol, gol.